Sí, voy a leer de dos poemas muy... Bueno, breves. Uno es muy largo, porque como son tan breves todos, uno es el más largo de todos, el segundo. Es el mundo para todos una gran sala de espera. Sabemos lo que esperamos, no cuánto tiempo nos queda. Y el siguiente, que es una agrupación de soleares. Ya estando muerto mi padre, en multitud de ocasiones creía verlo en la calle. Sí, recuerdo más de una vez seguir algún transeúnte por si pudiera ser él. Creo que a partir de entonces he dedicado mi vida a perseguir ilusiones.